¡Mirá, ve! ¡Robbie! ¡Quiero tu sangre! ¡Robbie, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Que te voy a comer el culo! ¡Te voy a perder el culo! ¡Vení para acá, Robbie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te voy a comer todo el culo! ¡Porque yo soy Zerzo! ¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un video muy, muy especial porque vamos a estar haciendo un Tycoon de dos personas con Robbie así que si quieren que siga subiendo este tipo de Tycoons y más videos con Robbies Robbies, Robbies no olviden dejar un like, suscribirse y dejar en los comentarios qué juego de Roblox quieren que juguemos juntos así que los dejo con el video ¡Hola Robbie! ¡Tanto tiempo! ¡Volvemos a encontrarnos en Minecraft! En Minecraft, sí, supuestamente sí porque estamos... Leo literalmente, de hecho voy a poner una captura, lo prometo estamos en el 2Player Mindblocks Tycoon ¿Pero esto de Minecraft? ¿Qué tiene de Minecraft? ¡El suelo! ¡No lo ves! ¡Es suelo de pasto, es verdad! ¡Es el suelo de pasto que no lo entiendes! ¡Y esto es un rayo de Minecraft! ¡Mirá! ¡Me estoy convirtiendo en un zombie de Minecraft acá adentro! Oye, si nos podría absorber esto en dragón parece como si nos abducieran los extraterrestres o algo así Y capaz que nos vamos al dragón, es como que... ¡Y aparecemos adentro! ¡Cuál es el portal secreto! ¡Mirá! ¡Tengo una espada de diamante! ¡Oh! Pues empezamos potente, sí, es una espada de diamante realmente No tenemos armadura, pero sí espada ¡Eh! ¡Pero sí yo estoy fabricando! ¡Mirá! Estoy haciéndome espadas de... ¿Qué es esto? No es ni hierro ¡De bronce! Es como bronce o cobre o algo así, ¿no? Es un poco extraño Me siento un poco estafado todavía, ¿eh? Sí, la verdad que sí Pero bueno, yo soy los puntitos rojos y tú los azules, ¿vale? Yo soy los puntitos azules, ahí está Sí, a ver, yo estoy fabricando ahora otra cosa, a ver qué es ¡Oh! ¡Espadas de piedra! Bueno, estos chicos de Minecraft ¡Ah! ¡Pasamos a piedra directa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es madera lo otro! ¡Es que no lo entiendes! ¡Ah! ¡Son espadas de madera! Ahora entendí, no tenía nada que ver con el bronce ¡Qué tonto! No, es que no entiendes Vale, tengo tres mil ¿Para 20 mil lo siguiente? ¿Qué? Para, 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 para Yo quiero probar algo ¿Puedo probarlo? Pero, 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 pero ¿Me están tangando, colega? Yo, yo, yo No solo me siento estafado con el Tycoon Aunque si no me siento estafado hasta con el creador ya Pero, pero ¿Qué pasa, colega? Pero vamos a ver Pero si es que no se ha gustado llamar a 20 mil ¡Robbie! ¿Qué? ¿Sabes cuánto sale 250 mil monedas? No ¡25 Robux! Si es que ni siquiera quiere ganar plata el creador de este Tycoon ¿En serio? Va, eh, funcionará Tengo miedo A lo mejor no Me la juego Me la jugué Vale, va, júgatela ¡Sí! ¡Tengo el dinero! ¡Tengo el dinero! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario de Minecraft! ¡Me siento un aldeado millonario de los 1.14.2.3.4! Pues yo soy un poco más millonario que tú ¿Por qué? ¿Qué, qué compraste? ¡Te compraste dos millones y medio! ¡Yo quiero que la gente deje muchos likes si quieren una nueva pelea de Robux! ¡Ya está! ¡Esto se hace así! ¡Pelea de Robux! ¡Pelea de Robux! ¡Robbie! ¿Qué? Toqué un botón Son dos botones estos ¡Son botones! ¡No sé! ¿Pero para qué vale esto? ¿Estos botones de qué son? No sé, antes caía de fuego ¡Oye, espadas de hierro y espadas de fuego! ¡Oh! ¡No! 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 Oye, aquí pone una cosa que pone Teleport a sac! Teleport sac ¿Qué es eso? ¿Un 450.000? No sé si querés lo compro No, pero es rojo Es mío ¡Ah! Ok, ok, ok Yo voy a comprar todas estas mejoras así ¡425! Vale, vamos a compartir todo esto Venga, vamos ¡Uh! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Es todo tu onda? Windforce Me suena que son armas Sí, pero lo que Cuestan Cuestan caos Tienes que matar a gente Para que te de eso Vamos a matar a gente Después entonces ¡Mirá! ¡Está el portal Allen! ¡Oh! ¿Vamos? Para esto Esto sí lo puedo comprar Sí, ¿qué haces? ¡What! ¡No! ¡Mira las espadas! ¡No! ¿Pero que yo no puedo? Y cuando ¡Ah! ¡Lol! Y cuando pega Salís volando para arriba Mira Pega ¡Oh! ¡Oh! ¡What! Vamos a matar a la gente ¡Eh! Mira hay un botón que pone TP to Battle Dos Robux Vale ¿Qué? Venga sí Dos Robux Bueno Me voy ¿Qué sé yo? ¡Eh! ¡He tepeado a todos! ¡Toma! 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 ¿Cómo a todos? ¡Vamos! Bueno a todos No a dos he tepeado Pero yo aparecía en otra punta Y no estaba ahí No sé He encontrado otro portal ¡Hola! Estoy acá ¡Mira! ¡Detrás! 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 ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Toma! ¡Oh caos! ¡Cao! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uh! ¡No es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero me los estás robando vos! ¿Cuántos caos tenés? ¡Ah! Es verdad que lo tienes que hacer tú ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tenemos aquí las espadas de Minecraft! ¡Míralas! ¿Qué espadas? ¡Oh! ¿Y se pueden agarrar? ¡Ten! No lo sé Esta es la espada de hierro ¡Oh! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Está corriendo! ¡No corras, cobarde! ¡No corras! ¡Que te voy a romper la cabeza con mi espada de Minecraft mundo! No, no Tenemos Una espada de piedra madre ¿Aquí? ¿Qué piedra madre? ¿Qué piedra madre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Piedra! ¡Ah! ¿Cómo se sube? Aquí tengo una espada de lápiz lazuli Una espada de redstone Una espada... Ah, pero sale en Robux No, uno no Mil Cien No, no dije uno Dije, sale en Robux Ah, sale en Robux Vale, vale Oye, seguimos construyendo nuestra base ¡Mirave! ¡Lol! ¡Robin! ¡Quiero tu sangre! ¡Robin, vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Que te voy a comer el culo! ¡Te voy a morder el culo! ¡Vení para acá, Robin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te voy a comer todo el culo! ¡Porque yo soy cerso! ¡Qué! ¡Ah, mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Me puso un poco en el papel de zombie Pero te juro que no te veo Pero... Pero no tengo el rollo eso ¿Qué te pasa? Eh... ¿Sabes lo que me pasa? ¡Que no comas una semana! Y necesito comer ¡Ah! Y tienes hambre Tengo mucha hambre A ver Tenemos esto que vale Oye, ¿por qué yo tengo tanto que construir? Tú tampoco No sé Para ver si tengo cosas acá abajo 500.000 Los muros del nivel 1 ¡Ah! Yo tengo todo lo que es Accesorios y armas ¡Oh, gorros! ¿Qué es esto? Un millón y medio Venga ya, chaval Pero aquí la gente ¿Qué? No sé He comprado unos muros Que me han costado un millón y pico Y no sé qué Se le va la cabeza a estos chinos, eh ¡Malditos chiros! Es el Minecraft chino este A lo que tengo aquí Un millón y doscientos mil Vale, me gusta Tenemos un túnel acá ¿Cómo se abre? 45.000 un teleport ¿What? ¿Teleporta dónde? No sé Capaz que es el teleport a Minecraft Y nosotros estamos insultando el type ¿Cómo que no funciona? Ah, estás arriba del todo Estoy yendo, eh Estoy yendo con mi super velocidad ¿Pero qué arriba del todo? Que estoy abajo del todo Debajo de la escalera ¿Qué escalera? ¡No te veo! ¡Robbie! Eh, bueno Es una cuestecita No, no es escalera No sé qué Creo que es porque me puso un acapucho en la cabeza ¡No veo! ¡Robbie! ¡No veo! ¿Qué? ¡No veo! ¡Veo todo oscuro! ¡Robbie! ¿Por qué va a estar rápido? ¿Por qué? Ah, por todo el mundo se ha comprado esto, ¿verdad? Ah, vale, ya está ¡Robbie! ¿Y si compro otra vez? ¡No veo! ¡Eh, se puede comprar varias veces! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿En serio? Sí, se puede comprar todas las veces que quieras Podremos tener la máxima velocidad que queramos ¡Hasta infinito! ¿Y si bogeamos el juego? A mí me parece bien A ver Vale Muy bien y medio Vamos a comprar este TP A ver ¿Te puedo contar un secreto? ¿Qué, qué? ¿Secreto de idea? Pero no le vas a decir a nadie No, no, no Cuéntame, cuéntame Mira ¿Sabes qué? Acabo de comprar 10 veces seguidas en la velocidad ¡Guau! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡No puedo! ¡Ayuda! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora no lo puedes quitar? Tienes que suicidarte No, ¿qué suicidarme? Voy a estar así, olvídate Oye, tengo por 30 euros una espada de arcoiris, ¿eh? ¡Uh! Pero no se compara a mi espada de veneno, mira Sí, espada de veneno, dice A ver, voy a comprar esto ¡Ah, ya lo sé! ¡Toma ya! ¡Vamos! Yo ya compré todo lo que podía comprar Voy a subir a la parte de arriba Para, para comprar, eh, más cosas Que hay más cosas Y si no, no vas a subir abajo ¡Ah! Pues estos Minecraft ya saben que puede ocurrir Todo puede ocurrir ¿Sabes qué? Con mi super velocidad voy a ir a buscar gente Vale Vale Y voy a juntar caos ¿Caos? Sí Oye, eh, eh, acabo de comprar una cosa ¡Hay un camión! ¿Cómo un camión? ¡Hé comprado! O sea, pero este talco no tiene sentido ¿Qué camión? ¿Compro camión? ¿El camión, dijiste? Sí, un camión, sí ¡Ah! ¡Que me morí! ¿Qué está? ¿Para dónde estás arriba? Arriba de todo Y me he muerto Me paraste y te he tratado de... Y he subido mi super... ¿Perdiste la super velocidad? Sí Eh, vos es tan rápido que no se agarra de la escalera Ahí está ¡Ay! Ahí voy ¡Para! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya! Ahí voy ¡Para, para, para! Despacito 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 ¡Despacito! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ey! ¡Un camión! ¿Por qué tenemos un camión en el techo? No sé Pero es que no entiendo nada, colega ¡Robbie, ¿dónde me trajiste? ¡No lo sé! ¿Qué es esto? Para, se puede... Sí, para, para, para Si se puede manejar el camión es el mejor take on de la historia de lo... ¡¿Por qué me morí?! ¿Por qué te atropelló el camión? ¡No lo sé! ¡No! ¡Por despacito por velocidad! ¡Yo también! ¡Yo también me morí! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! 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 Hay una puerta Ah Ah, es una puerta roja Para entonces el camión no se puede manejar Eh... O capaz que sí Pero hay que entrar por el costado y atropellar gente Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no No lo sé Prueba tú si quieres Lo vas a intentar ¿Puede entrar? ¿Puede entrar? Estoy... ¡Tiene camas el camión! ¿En serio? ¡Tiene camas! ¡Tiene dos camas! Ah, que estás dentro, ¿en serio? Sí Vale, por acá, ¿no? Sí Vale ¿What? ¿What? Pero no se puede manejar ¿Pero esto qué es, tío? No sé Para ahí la... ¿Qué es esto? ¡Hay misiles! Sí, eso sí lo he visto ¿Y la puerta? ¿Pero por qué hay misiles? La puerta se puede atravesar No sé Bueno, voy a ver si tengo... Voy a ver si tengo dinero aquí abajo Para... Para... El último que tengo La última cosita roja que tengo Que no sé qué me va a dar Pero después traigo todo, ¿eh? O sea Realmente No sé de qué es el Tycoon O sea Lo estamos terminando Y no tengo ni idea de qué es el Tycoon Yo tampoco Oye, pero aquí delante Hay más cosas para comprar Mira ahí delante ¿No ves? Amplia la cámara Delante ¿What? ¿Lo ves? Sí ¡No! ¡Qué puente! Hay un puente a lo demás ¿Qué? ¿Qué es esto? 5 millones 3 millones 7500 Pero es que hay más 750.000 Se la rampa Comprala Vale, espera Te voy a comprar un momento Te voy a comprar Robux Te voy a comprar Robux Esto es como una pelea de Robux Pero sin pelearnos ¿Qué? Pero sí Pero que no ¿Qué? Tío, que no puedo ¿Me prende fuego? 5 millones 10 millones ¿Me prende fuego? Ya, ya ¿Y eso por qué? No sé No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Estoy en Tycoon No entiendo nada Un templo Un templo por 5 millones ¿Qué? Pero Ah, capaz que es el El templo de la jungla O el de abajo del océano Ah Venga, va Ya está Vámonos al Vámonos al Nether Al Al Ah, es verdad Sería el Nether No el End Yo decía el Nether Vamos al Nether Vamos al Nether Tengo aquí 853.000 más Vale, tengo ¿Cuánto valía aquí yo? 5 millones y 7 millones Ah, vale Vamos, tengo 3 solo Estoy en el portal, ¿eh? Uy, 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 uy Es que tú vas muy rápido ¡Ay! Hay un señor Hola, señor ¿Qué? Roby Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo ¿Por qué brecho tanto? ¡Doy miedo! Hola Soy Cerso Y si no dan like Los voy a comer ¿Qué? ¡Mirame! ¿Qué pasa? ¡No sé, doy miedo! ¿Nos mandamos? Me meto, me meto Voy ¿What? Pero es todo al mismo sitio ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? Me siento estafado Pero no estafado Súper estafado Da igual Lo compro Dale ¡Ah! ¿What? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé qué es No sé qué es No, no, no 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 No, no, no No, no, no ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¡No! ¿Qué? Ah, pero si de playa Y todo No culpes a la noche No culpes a la plaza No culpes a la lluvia ¿Qué es esto? ¿Será que no vea más? ¿Qué es esto? Es un jetpack Un jetpack ¡Oh! ¿Y cómo funciona? Pues no sé Alá A ver No hace nada No hace nada No muela No hace nada Vaya basura, colega Teleporta el Tycoon Vaya basura Oh Nos podemos teletransportar el Tycoon Y para ir para allá Sí ¿Qué quiere decir? Ay, para ahí, para ahí Aquí Ah, mira Esto, esto, esto ¡No, me mató! ¡Ruby, cuida detrás tuyo! ¡Oh! ¡Ven aquí, asquerosete! Otra vez Ya entendí ¡Oh! ¿Sabes que tengo Un millón Para armadura? ¿Y si es cuánto tengo? 700.000 ¿Vos decís que vaya a buscar el dinero y lo compre? Oye, no puedo entrar a mi Tycoon Oye, ábreme ¿Cómo que? Ah, no puedo entrar a mi Tycoon ¿Necesitas que te abra la puerta? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Cierra! Vamos a botarle, vamos a botarle ¡Yahú! ¡Vamos! Me falta muy poquito Me falta... ¡Ya está! Voy a comprar con Robux 25.000 más Yo ya no voy a comprar nada más Sí, sí, sí Yo sí Para comprar lo último que me falta ya Para que la gente no se quede Expectando De qué es lo último que había Un millón Vale, a ver qué es Listo, yo tengo un millón Un millón Y vamos a comprar una vez más Por velocidad Porque si no Acá ¿Dónde está? A la izquierda Armadura A la 1, a la 2, a la 3 ¡Listo! ¿Dónde estás? ¿Se ha desaparecido de repente? Al templo ¡Ah, que estás en el templo! ¡Ah! Vale, espérate Joder, que te has ido al templo Vale, vale, vale Ahí ¿Dónde estás? Eso es una armadura Mira la armadura ¡No hace nada! ¿Pero hola? ¡Armadura! Me siento más que estafado Estoy Ya está, ya está Yo paso ya Decepcionado directamente ¡Dios! ¡En fin! Yo despido ya, ¿eh? No sé si quieres que despidamos Ya está ¿Pero para qué despedimos? Porque esto Nos han engañado Nos hemos gastado Mil robux ¡Mil robux! Así por tonterías ¡Qué tanto colega! Pero está que no te veo Estoy entrando Aquí, 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 aquí ¡Dale! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si queréis Que hagamos Más fábricas Aunque sea Que nos hayan troleado Pero fue una súper troleada Pero súper troleada Vamos, yo ya paso Yo no voy a gastar más robux En día y medio Por lo menos En un día y medio No voy a comprar nada con robux En día y medio Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos Como he dicho Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!